Y vámonos con el resumen informativo porque ya está listo nuestro compañero Rigo Gutiérrez. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Con alta participación de jóvenes, inició este viernes la aplicación de vacunas anti-COVID al grupo de población de dieciocho a veintinueve años. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud informa que Sonora se presentaron quince defunciones y cuatrocientos cuarenta y dos nuevos casos. Posturas encontradas ha despertado la determinación del Consejo Estatal de Salud de pedir comprobante de vacunación a la gente para poder entrar a casinos, restaurantes, centros de entretenimiento e industrias. Esta madrugada en el Valle de Guaymas se registró un enfrentamiento a balazos entre el ejército y un grupo armado. El saldo, un militar muerto. El ministro Arturo Saldívar anunció que no se quedará más tiempo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejará su puesto en dos mil veintidós. El actor Leonardo DiCaprio estalla contra el gobierno de López Obrador por no proteger a la vaquita marina, especie al borde de la extinción. Tony, y como cada viernes circula el semanario primera plana que en su portada destaca entre estudiar y cuidarse. Las autoridades en Sonora oficializaron el regreso a las aulas en educación básica, será gradual y voluntario. En ese sentido, platicamos con un grupo de padres de familia que apoyan la medida y exigen planteles ajustados a los protocolos anticovid. También una entrevista con David Morales, director del autocinema Coyote, que este viernes se estrena en la ciudad con la película El Gran Showman. Recomendable también una charla con Irma Laura Murillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, quien asegura que Sonora avanzó en el combate a la corrupción. Y como siempre, los artículos de fondo, las columnas políticas. El semanario Primera Plana lo puede encontrar en las tiendas Oxxo y también visitar nuestra página web, primeraplana digital punto com punto MX. Hasta aquí el reporte Tony, muchas gracias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.